¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La punta del pie, hay que bajar bien y subir sin hiperextender, no hay que hacer esto. Y en este mismo aparato, aprovechar para hacer pantorrilla. Bajar y subir y mantener apretado aquí un segundo. La espalda totalmente recargada en el espejo, no así. Tienen que apoyarla, apretar el abdomen. Y 90 grados. ¿Qué ves, amore? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!